Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal Bueno, y como vieron en el título del video de hoy Yo les voy a estar, voy a hacer un maquillaje Que tengo mucho tiempo queriendo hacer Y quería hacerlo aquí Paso a paso con ustedes, así que señores Sin más tiración, vamos a empezar Bueno, y realmente Voy a hacer este maquillaje Lo quiero hacer bastante rápido Porque según yo me quedaba la mitad de la batería De la cámara y resulta De que ahora me queda un cuadrito Así que vamos a ver si logramos Hacer este maquillaje Bastante rápido, hay que recogerse el cabello A ponerme esta pinzita aquí Porque si no he solto todo el tiempo allí Entonces, el primer producto O el primer primer que me voy a poner va a ser Este que es de la marca de Milk Makeup La verdad es que lo he usado Muy poco, pero No puedo decir que no me gusta Creo que me gusta bastante Y bueno No era un maquillaje hablado Pero bueno, les cuento señores Que creo que la vitamina C La crema, el serum y la crema De cesderma, de vitamina C Que les mostré en el video De productos favoritos Creo que eso es lo que me está provocando Que me salgan espinillas Mire, yo me fui de viaje durante 10 días Y durante esos 10 días No me llevé esos productos Y la piel Se me empezó a mejorar muchísimo Usando los productos que me llevé Desde que llegué Dije, bueno, déjame terminarlo Porque realmente queda muy poco De ese serum Y dije, déjame terminarlo Y desde que empecé a ponérmelo Aquí, miren Este, este, aquí hay unos cuantos Entonces, tengo la leve sospecha Que es eso Porque es que yo estaba diciendo Que es lo diferente Bueno, de base me voy a estar poniendo esta Que es la Healthy Mix de Bourjois Yo uso la tonalidad 51 Creo que es Sí, creo que es la 51 No la veo, pero creo que es la 51 Total, que Tengo la leve sospecha que es eso Y miren que es un producto que me gusta Porque realmente me deja hidratada la piel Pero Creo que es eso Lo que me está causando Ese pequeño brote De espinillas Porque son espinillas que son como Muy, muy pequeñas No son De estas espinillas grandes Sino que son muy, muy pequeñas Bueno, esta es la La grande Y ustedes se acuerdan Que yo tenía un brote allí Que ya se me está Quitando Entonces Bueno Muy bien Allí quedó la base Señores Tengo todavía restos de pegamento En las pestañas Porque grabé un video Y todavía me queda allí Restos de pegamento Bueno Total Que voy a estar usando El maquillaje que me quiero hacer Es un maquillaje como Marrón con morado Una cosa así Que me he visto He visto tanto en internet Entonces De base De base De base Voy a usar Primero esta Que es la Voy a usar La lila de Natasha Denona Y la Joe Breaker De Jeffree Star Entonces voy a estar usando Voy a estar usando Esta tonalidad Pues para hacerme Lo que es La base De Voy con Ahí La cuenca Que está acelerada Entonces No coordino Pues sí Entonces les decía Que bueno Eso es lo que sospecho Que es Ese producto Que me ha estado causando Pues esa Esos brotes De De espinillas Que son como Tan chiquitos Y bueno Habrá que ver Voy a ver Voy a tratar Bueno voy a tratar No Voy a suspenderlo Nuevamente A ver Si se me quita Y si se me quita Pues definitivamente Es eso Ahora voy a estar Agarrando Esta Que es un poco Más oscura Y lo que voy a hacer Es acentuar Un poco También Lo que es la Dios mío Yo me estoy viendo En 30 espelos Me estoy viendo aquí Me estoy viendo aquí Voy a acentuar Un poco Aquí Pero solo un poco Y ahora Voy a estar agarrando Este moradito Que este moradito Voy a usar El de El de Jeffree Star También Pero este moradito Es como más azulado Entonces Quiero usar Este primero Y lo voy a usar A los bordes Tanto aquí Como aquí Ok Allí Yo Creo que está Bastante Creo que está Bastante centrado Entonces Voy a agarrar La paleta De Jeffree Star Y voy a agarrar Esta Moradita Que está aquí La de Natasha Enona Es más azulada Y esta es Como más Morada Morada Fabulosa Me encanta Me encanta Este color Y donde está Mi espejo Entonces esta Miren Que belleza Esto de ponerme Todo el párpado Morado Me gusta más La idea Así que Creo que voy a hacer eso Déjame Agarrar un pincel Porque creo que voy a hacer eso Porque me gusta más El morado El morado Bueno Entonces lo que voy a hacer Es que Estoy mezclando Ambos colores Pero con Movimientos como muy sutiles Porque Ya que lo puse No Tampoco quiero Como dañar el maquillaje Este morado Es espectacular Me encanta Señores Y recuerden Para Lo que es Difuminar Agarren la brocha Por la mitad Y En movimientos circulares Y Créanme Que el pigmento Se va moviendo Poco a poco Y la verdad Es que Me está gustando Este maquillaje Bueno Este me lo voy a poner Con los deditos Como hice con el otro Y ya luego Empiezo con la brocha Bueno Y fuera de cámara Rebajé un poquito O sea Lo que es La distancia Del morado ¿Verdad? Porque tampoco Mi amor Es que me voy a dejar Aquí El ojo Súper morado Mire Entonces voy a usar Este marrón De la paleta De Jeffrey Y voy a Lo que quiero hacer Con Dios mío Lo que quiero hacer Con él Es reforzar De verdad Definitivamente Cuando Uno anda rápido Las cosas No salen Como muy bien Déjenme Sacarle un poco Y yo lo que quiero Es reforzar Como esta parte De aquí Mira Automáticamente Cambia Automáticamente Cambia Y eso es lo que Yo quiero Reforzar esa parte Y también Obviamente Hacerlo aquí Bueno Total Que les decía Eso De esa crema Y la verdad Es que Como que no me gusta Porque es que yo tenía O sea Me gustaba mucho Mucho O sea O me gusta Mucho Esa crema Yo iba Yo iba a soplar Y se supone Que uno No puede soplar La sombra Voy a agarrar El morado Otra vez Pero con el dedito Y lo voy a reforzar Aquí en el centro Porque quiero que se vea Mi amor On point On point On point Fabuloso Me encanta Me encanta El morado Es uno de mis colores Favoritos Si no Mi color favorito Y bueno Ahora voy a seguir Yo tengo base Si ya yo me mostré Yo es irios mío Me puse la base Y no lo conté Entonces En la parte de abajo También voy a agarrar Y me voy a poner El mismo marrón Que bonito es Es un marrón Como el chocolate 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 Aquí Y para el lagrimal Señores Me voy a estar aplicando Esta sombrita Esta es la que se llama Joe Breaker Que es como La más clarita Con shimmer De la paleta Y por supuesto Aquí en el lagrimal Para que eso ilumine Y se vea fabuloso Señores Casi me da algo Yo pensé Que no había Como yo grabé ahorita Pensé Que había apagado El micrófono Y que no lo había vuelto A prender Y yo Ok Tengo todo Este rato Aquí Hablando Y Pensé Que no lo había Aprendido Bueno Encendido Total Que eso Lo voy a dejar Así Entonces Déjame ver Creo que no tengo Nada de fall out No Si tengo Aquí un poquitito Donde está La esponja Allí Me encanta Entonces Ahora Voy a Ahora voy a ponerme El bronzer Y el que Y el que Se supone Se supone Que lo que va Es como un maquillaje Más suavecito Más sutil Otras son un poco Más atrevidas Pero Yo este me lo pondría Básicamente Si Me voy a estar aplicando Este que es de Wet n Wild De la línea De los Mega Glow Esto básicamente Te va a aportar Un poco de color Pero también Te va a aportar Un poco Más de luz Al rostro ¿Verdad? Pero Sin mucha cosa Porque Los protagonistas De estos De este maquillaje Son Por supuesto Estos ojos Morados Y fabulosos Y como iluminador Señores Voy a agarrar Este que es El de Es en el Pure Nude Y voy a ponerme Algo Me lo quiero poner Porque como Él es Bastante sutil ¿Sabes? Aunque mi amor Ese pómulo Se ve Súper iluminado Pero Él se ve O sea Realmente aquí También es como Tengo las luces Y todo eso Pero Él en vida Aquí En vivo y directo Es bastante Bastante sutil Y voy a estar usando Esta que es de Essence Esta Yo he visto que Las recomiendan mucho Esta es la Lash Princess Mirenla allí La verde Porque hay de otros colores Y yo quiero probar Esta máscara de pestañas Porque dice mi amor Que es fabulosa Primero la voy a Aplicar sola Y ya después Otro día Veo Qué tal va Con El primer Bueno Y ya para Aplicarnos el labial Señores Estoy indecisa Es que No sé Cuál de estos dos Tenía otro aquí Sí No sé Cuál de estos dos De Pat McGrath Ponerme Yo entiendo que El más clarito O este Que es de Marj El de Marj Jacob No sé Vamos a ponerlo Primero el de Pat McGrath Si no me gusta Pues Lo cambiamos Yo creo que sí No sé Creo que sí Creo que le queda bien Pero No estoy segura Y el de Marj Jacobs Quizás Vamos a Vamos a ver Esta está así Voy a probar Voy a Meclarlas Este le aporta Un poco más Un tonito rosado Y no estoy segura Si me gusta Sí Aquí en el espejo Me gusta Aquí en la cámara Se ve diferente Pero en el espejo La mezcla se ve bien Y este labial Se ve bastante Así que nada Esta es Otra de mis propuestas Para el día De los enamorados Obviamente Vamos a modelarlo Ustedes no saben Lo que a mí me cuesta Eso de estar modelando El maquillaje Así que nada Hasta aquí el video de hoy Cuéntenme Qué les pareció Perdón Que lo haya hecho tan rápido Pero como les digo Ahí está la batería Teletando Teletando Cuéntenme Si les gustó Cuéntenme Si quizás Utilizarían esta propuesta Para el día Del amor Y la amistad Manitas arriba Si les gustó este video Recuerden señores Compartir este video ¿Para qué? Para que así nuestra familia Siga creciendo Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden Que si usted no se ha suscrito ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo El que está aquí abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Es una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Le llegue la notificación Y como siempre Les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao Chao